Gracias, Padre, por tanta bendición, diciendo que le des esa fuerza y... Con ese objetivo, se integra con Aprende. Gracias a la profesión y a la Aprende, por amar. Muchas personas que visitamos aquí en la ciudad de Trujillo, que de mayor ingreso a la ciudad de este país. Muchísimas gracias, y quiero con ustedes dejar... En Atlántida, de igual manera, aunque es importante trasladarlo a la fuerza... Se acuerda que hablamos de la fuerza naval ahí, y creo que nosotros ayudarles a capacitar... Yo considero que si no hubiera sido por el trabajo efectivo de todos ustedes, difícilmente pudiéramos estar viendo los resultados que vemos. Podemos ver, solo en vehículos y en cantidades de personas, tuvimos un incremento en comparación al año pasado de un 7%, y el nivel de riesgo fue mayor, porque si ustedes ven, del año 2016 al 2017, 20 mil vehículos adicionales circularon en las carreteras del país, lo que nos daba un mayor riesgo de que pudiéramos tener un accidente, pero aún así se logró una disminución de un 57% en accidentes viales. Este tipo de movilizaciones que hemos visto en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, y desde que el CONAPREN inició en el 2014, ha venido un incremento, y esto lo que nos obliga es a seguir perfeccionándonos, buscando las mejores prácticas como CONAPREN, para poderle continuar dando un servicio eficiente y eficaz, sobre todo a los que se movilizan al interior del país. Este año se conjugaron muchos factores de beneficio, como la alta incidencia en inspecciones físico-mecánicas, lo estricto de la aplicación del reglamento de tránsito con el decomiso de 5.776 licencias, las pruebas con el alcoholímetro, que fueron 19 mil, de las cuales 431 resultaron positivas, y esta fue gente que evitamos tuviera un accidente en las carreteras. Y ahí quiero aprovechar la oportunidad, ya lo hemos hablado con el señor presidente, tanto con el señor alcalde de Tela, señor alcalde de Trujillo, algunos empresarios de esta zona, que hay que visualizar hacia próximas temporadas de movilización masiva, principalmente Semana Santa, algunos predios grandes, predios amplios, para el estacionamiento de excursiones, de buses, de vehículos particulares, y ver cómo se rentan o se tienen algunos microbuses que puedan trasladar a estas personas a la playa. Y de esa manera poder tener mayor circulación vehicular en el área de las playas. Así es que, señor presidente, podemos decir, hoy misión cumplida, todas las autoridades de CONAPREN, estuvimos en todos esos puestos de controles, y gracias a Dios y al esfuerzo de todos los que integramos las diferentes instituciones, pudimos reducir, tal como lo dijo el señor ministro coordinador de todo CONAPREN, el ingeniero Lisandro Rosales, que se pudo reducir lo que son los accidentes de tránsito, a nivel nacional, en un 57%. Este año se fortaleció con bomberos de Ebu Chigalpa, con elementos de la Cruz Roja, y ustedes pudieron ver en tela una influencia masiva de rescatistas, en todas las zonas, porque no queríamos que nos pasara el año pasado. Trujillo igual, mandamos 10 rescatistas más, también problemas de Cruz Roja, y así fortalecimos Omoa, Puerto Cortés, fortalecimos San Lorenzo, la parte de Nacaome, todos aquellos puntos de mayor riesgo, también nos fortalecimos, porque la orden que tenemos de parte del señor presidente, da la seguridad y protección al pueblo hondureño. Agradecemos a más de 20 mil personas, voluntarios, de estas 27 organizaciones, que no tuvieron un feriado, que dejaron sus familias para salvaguardar a esa cantidad de personas. Agradecemos a ustedes también, porque como Cruz Roja, ustedes nos ayudan también a favorecer, y hacer todas nuestras actividades de una u otra manera. Señor presidente, también como Cruz Roja, le agradecemos, porque como parte de CONAPREN, estamos también sumándonos a esta alegría, a reducir estos índices, a tener la confianza de la población hondureña, para poder generar esa economía, que tanto se necesita en Honduras. En el caso del sistema sanitario, del sistema de salud de los hospitales, no debe de ser solo una responsabilidad exclusiva del personal de salud. Ahí es importante que se involucren las autoridades municipales, que se involucre el sector turismo, porque también un punto turístico, como lo tiene Honduras, que puede vender playa, que puede vender sol, que puede vender arqueología, pero que también tiene el turista la seguridad, que si tiene un percance, tiene un lugar donde puede dárselo una atención rápida, y una atención segura, una atención eficiente. También es importante, por esa razón, que el sector salud esté involucrado, porque también es algo que se vende hacia afuera, y por supuesto, estamos en la obligación de salvaguardar y cuidar la salud de nuestra población. Y lo más importante que se está dando aquí, señor Presidente, es que el hondureño está recuperando su territorio. Cuando se movilizan 3.3 millones de personas, cuando vemos el esfuerzo que ha hecho la Policía Nacional, el Ejército, COPECO y toda esa gente que está participando, es una demostración clara de que estamos teniendo resultados positivos. Yo creo que eso hay que destacarlo y darlo a conocer, no solo a los hondureños, al mundo entero. No nos merecemos esa calificación que nos dan de advertencias y alertas. Yo creo que eso lo podemos y lo debemos eliminar, y eso es con la participación de todos ustedes, y obviamente con los señores alcaldes, la participación de ustedes es importantísima para mejorar sus comunidades. Muy bonita. Parfate es uno de los municipios, decía Emilio, ¿cómo le nombraste a Emilio? ¿Cómo le nombraste? El secreto. El secreto es el mejor guardado. El secreto es el mejor guardado. ¿Qué me decían que te lo guardamos? Entonces, Presidente, únicamente para entregarle una solicitud para que no se le olvide el corredor costero entre Guafate, Gutiapa, Santa Fe y Tujillo. Estamos... de parte nuestra, de parte nuestra, Presidente, darle las gracias a todo el dispositivo que se montó a través de Conapren, darle las gracias solo con la sugerencia esa, humildemente, que les hacemos, y decirle a todos la industria hotelera turística de tela, que obviamente somos un solo equipo, trabajamos y vamos en una misma dirección, todos nos ponemos la camiseta por Honduras, así que, gracias por este espacio. Queremos decirles que igual Santa Fe nos preparamos, tenemos un muelle municipal muy precioso y con un arrecife coralino apenas a cinco minutos y ese, abordan el muelle y esa ubicación estratégica de ese muelle municipal y la Playa Iluminada permitió que tuviéramos una gran visitación, más que nunca. Yo llevo, digamos, siete años de ser alcalde y nunca en mi vida había visto tanta gente como esta vez y realmente estamos agradecidos por eso. Y de igual manera también, presidente, expresarle que obviamente en este tema, el tema de la infraestructura turística, de potenciar estos lugares, en el caso nuestro como Santa Fe, el año pasado, digamos, junto con el alcalde de la INES le hicimos una propuesta de la urgencia de la pavimentación de Santa Fe, de Trujillo, Santa Fe, para nosotros es una gran prioridad, ya que hay inversión importante en nuestro municipio, es una demanda de los ciudadanos del municipio, de igual manera ya hay una inversión importante de ciudadanos canadienses en nuestro municipio y que obviamente es una gran demanda. Mil gracias en nombre de los empresarios turísticos de Tela, aunque Emilio piensa que Roatán fue el primero, nosotros los teleños somos los primeros y siempre trabajamos para eso, pero sí a usted, señor presidente, y a su equipo, todos los de Conaprendas, deseo darle las gracias por el gran apoyo que nos dieron, no esperábamos la respuesta que hemos obtenido y todos los buenos resultados, porque no creo que en esta Semana Santa haya habido empresario turístico que no haya sido positivo en sus ingresos y esto debemos de mantenerlo. Porque realmente Trujillo está complacido con el trabajo que todos ellos hicieron, el hecho de que las principales autoridades de Conaprenda hayan visitado nuestro municipio y que estoy seguro que visitaron también los municipios de todos los demás alcaldes, dice mucho del gobierno que usted dirige, nosotros nos sentimos respaldados, pero sobre todo nos sentimos protegidos, porque los alcaldes a veces no contamos con los suficientes recursos para dar, poner o poner un contingente de seguridad de la envergadura que requiere manejar más de 3 millones de personas, estamos hablando casi del 40% de la población total, o sea, las acciones que se han tomado en estos últimos tiempos sacaron a toda la gente de sus casas y eso también significa que la gente tiene su dinerito, aquí en Trujillo todos vendieron todo, el que vendía coco vendió todos sus cocos, el que vendía artesanía igual, pero gracias al trabajo de estos caballeros el único que está llorando que no hizo plata es el que fabrica tabudes, vamos a tener que ver qué va a hacer con esa madera, pero es bueno y yo creo que los empresarios también tienen que reconocer esta labor que está haciendo el gobierno a nivel nacional porque los mayores beneficiarios al final de cuentas son los los grandes empresarios los medianos y los pequeños que dependiendo del nivel de seguridad que el gobierno dé y de la logística que se provee ellos también a través de sus empresas están generando mucho empleo entonces yo creo que como usted dice señor presidente todos los hondureños tenemos que estar bien orgullosos de nuestro país de lo que tenemos y también trabajar y publicar uno al otro porque eso es lo que yo hago yo no conozco a Copán solo la pista pero yo lo promuevo yo lo promuevo a nivel mundial yo lo hago pero a todos les digo mira tenemos que prepararnos porque la experiencia que tuvimos nosotros en Semana Santa en Utila fue casi demasiado el volumen de personas y necesitamos ayuda de los bomberos yo miré unas debilidades increíbles de la isla la basura no la podíamos manejar señor porque la municipalidad solo tiene cierta capacidad entonces casi 24 horas al día teníamos que estar movilizando basura pero el país está creciendo nosotros lo sentimos ahí en Utila drásticamente se siente el crecimiento hay que entrenar gente hay gente listo para invertir aprobamos las leyes nuevas esas hay que trabajar en eso pero ya a todos yo les digo vienen cosas bonitas yo si las conozco las estoy sintiendo en Utila y yo los felicito a todos pero yo le doy las gracias a ustedes porque esto lo que está pasando ahorita yo nunca lo he visto en 30 años entonces muchísimas gracias y también gracias señor por la atención aquí en Trujillo porque a mí me gusta es uno de los lugares favoritos míos aquí he buceado gracias 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 gracias